Bienvenidos a la asignatura psicopatología. Este es un curso obligatorio que se ubica en el quinto periodo de la carrera de psicología. Es prerequisito de la asignatura de psicología clínica y de la salud. Tiene como prerequisito la asignatura de técnicas de entrevistas y observación. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel intermedio tres competencias específicas de la carrera, evaluación, diagnóstico e intervención. Su relevancia reside en que permite comparar y explicar los modelos psicológicos clásicos, así como modelos y teorías psicológicas actuales, analizar los criterios diagnósticos internacionales y clasificar los diferentes medios de intervención psicológica para el problema identificado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer las psicopatologías de la unidad de análisis, clasificándola para un adecuado diagnóstico y posterior tratamiento, y respetando los principios éticos fundamentales. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.